El agua que compone una ola no avanza con ella a través del mar. Si lo hiciera, la navegación sería prácticamente imposible. Cada partícula de agua de la ola describe una órbita circular, volviendo casi a su misma posición original. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta.